Es mucha atención que como Eugenio Osuna Ordóñez, de 27 años de edad, fue identificado a un hombre asesinado a tiros en las últimas horas en el barrio Las Mercedes del municipio de Chinú, en la Sabana Cordobesa. Esa persona fue sorprendida por pistoleros que le dispararon en varias ocasiones. Era conocido popularmente en la comunidad con el alias de El More. Se conoció que los proyectiles perforaron el pecho de esta persona, quien cayó desplomado al piso, mientras sus asesinos se dirigían a la fuga, con dirección hacia la troncal de Occidente, a bordo de una motocicleta. Aún con signos vitales, fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció minutos después. Este es el homicidio número 151, lo que va corrido del 2018 en el departamento de Córdoba.